Buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos, vamos encendiendo la camarita. ¿Qué tal, cómo me los trata la vida a esta hora? Muy bien, gracias a Dios y a usted. Aquí mire, acabando de cenar y dije yo, vamos a ir a trabajar a las nueve, de nueve a diez. Ok, bienvenidos a todos. Vamos a dar un par de minutos ahí mientras ingresa el resto, ¿verdad? Son veintitrés participantes. Vamos a dar un par de minutos. Vamos a esperar, ¿verdad? Un rato. Bueno, antes de comenzar, no sé si ya tuvieron la oportunidad de entrar a la plataforma en inglés corporativo. ¿Me cuentas? Sí. Sí, ya. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y ya estuvieron explorando cómo utilizar la plataforma? ¿La empezaron a trabajar o no? Sí, estuve intentando, pero aparece que por momentos se satura y se pone bastante lenta la plataforma, entonces se tarda un poquito en cargar algunos módulos, por eso me quedé expectando ahí. Pero sí, estuve revisando algunos módulos. Ah, bueno, bueno, sí, no sabía yo que se atrasaba, porque yo en lo personal he entrado y no he sufrido de ese tipo de inconveniente, fíjense. Probablemente, no sé si solo sea en su máquina, porque a mí no me está dando ningún problema. Ah, creo que no, también le digo a Andrea, Andrea, ¿verdad que también le dio problemas ayer a ti? Sí, pero creo que es cuando todos entramos al mismo tiempo. Quizás, ¿verdad? Puede ser. Puede ser, sí. Bueno, ahí van a tomar cartas en el asunto, ahí nos está escuchando una coordinadora de los cursos, Paola. Hola, no sé si algo nos pudiera comentar por ahí. Paola Iglesias. Hola, buenas noches, ingeniero. Si no les alcancé a escuchar, acabo de entrar, dígame. Ah, no, que me dice Jonathan, por ejemplo, me dice que a veces entra a la plataforma y se le pone un poco lenta, me dice. A la plataforma de inglés corporativo. Sí, ya sería de ver qué está sucediendo o si es el internet del dispositivo, ¿verdad? Es de revisar. Nosotros vamos a estar revisando mañana a ver qué sucede. Bueno, sí, porque a esta hora ya no, ¿verdad? Ya es muy noche. Ok. Bueno, señores, ¿tenemos todas las cámaras encendidas? Vamos a ver, vamos a chequear. Sí, todas las tenemos encendidas ahí. Muy bien, yo les felicito. Bueno, ok, vamos a proceder a iniciar ya lo que es el Microsoft Excel, ¿verdad? Yo les voy a compartir mi pantalla. Y vamos a ver lo que son. Vamos a comenzar con las partes de la pantalla. Ayer les había mencionado que en la parte superior nos aparece el nombre del libro, ¿verdad? El nombre del libro, que en este caso, si iniciamos de cero, digamos, pues podemos ver que nos aparece el libro 1. Ese es el nombre que siempre le asigna el Excel a todos los primeros libros que nosotros iniciamos con el Microsoft Excel, ¿verdad? Siempre va a aparecer el libro 1. Si nosotros creáramos un nuevo libro, nos aparecería el libro 2. Vamos a ver, hagamos la prueba. Voy a ir aquí a la ficha archivo, luego otro libro en blanco, y justamente puedo observar que me aparece el libro 2. Ya tengo dos libros abiertos por aparte. Yo los tengo en una especie, digamos, como de ficha por acá. Usted no lo ve igual porque yo he instalado un programa que me permite tener todos los libros abiertos en una sola ventana. Y que yo no tenga que estar abriendo ventana por ventana. Entonces, por eso usted ve que yo me intercambio entre el libro 1 y el libro 2 y, pues, no me estoy cambiando del Excel exactamente. Pero lo que les quería mencionar es que esto de acá arriba se llama barra de título. ¿Por qué se llama barra de título? Bueno, pues, precisamente porque ahí es donde vemos el título del libro que nosotros hemos recién creado. Este nombre del libro no es muy, este libro, nombre del libro, perdón, que le asigna el Excel a cada libro, pues, no es muy explícito en el sentido de que no nos muestra en realidad qué es lo que tiene este libro. Aparte de que nos diga libro 1, libro 2, no nos dice nada más. Bueno, entonces, lo que se sugiere es de que nosotros le asignemos un libro, perdón, un nombre del libro más descriptivo, ¿verdad? Vamos a ir a la ficha archivo. Vamos a elegir entre guardar o guardar como cualquiera de las dos opciones funciona exactamente igual porque es primera vez que estamos guardando ese libro. Entonces, para el Excel es indiferente elegir cualquiera de las dos, lo mismo nos va a dar. Es más, si yo elijo guardar, se mueve a guardar como, no sé si lo notó. Luego nos vamos a ir a examinar y es acá donde nosotros vamos a ver un cuadro de diálogo donde nos pide, el Microsoft Excel nos pide asignarle el nombre que le vamos a poner a este libro. Yo, por ejemplo, pudiera decir que este libro se va a llamar Mi Primer Ejercicio. Ahí está, estoy escribiendo toda mayúscula. Mi Primer Ejercicio, de nuevo. Lo voy a guardar en el escritorio. Yo puedo elegir cualquier carpeta donde guardarlo. No necesariamente siempre va a estar guardado en el escritorio. Después de elegir el escritorio, doy clic en Guardar. Lo demás no lo toco porque resulta que tengo que guardar el libro con formato de Excel. Por eso nos aparece aquí, Libro de Excel XLSX. Ese es el formato que le indica a la computadora que el archivo que estoy guardando es con formato de Excel. Procedamos a dar un clic en Guardar. Y ahí tenemos que ahora ya no nos dice Libro 1, sino que nos dice el nombre que nosotros le asignamos a ese libro. Y siempre se mantiene la barra de títulos. ¿Todo bien hasta ahí? Cuénteme. Sí, ahorita todo bien. Todo bien. Perfecto. Luego nos vamos a mover al extremo izquierdo de la barra de títulos. Y vamos a poder ver otro componente del Excel que se llama Barra de Acceso Rápido. Ese es el nombre que tiene esta barrita que está aquí. Ahora, si usted se pone a comparar su barra de acceso rápido con la mía, podemos coincidir en el primer comandito que está por aquí, en el segundo y en el tercero. Pero no en el cuarto ni en el último, en el quinto. No coincidimos. ¿Por qué? Porque yo he personalizado mi barra de herramientas de acceso rápido. En el sentido que yo le agregué unos comandos adicionales. Cuando digo comandos, estoy queriendo decir estos botoncitos, mal llamado botones. Botones son los que usamos aquí en la camisa, señores. Estos no son botones. Hay que utilizar la terminología correcta. Estos se llaman comandos. ¿Por qué? Porque los comandos realizan una acción específica. Todos los que vemos abajo también se llaman comandos. Porque realizan acciones específicas. Entonces, yo puedo hacer que la barra de acceso rápido me muestre los comandos que yo considere necesarios o puedo personalizar esa barra de tal manera que me aparezcan comandos de los que yo utilizo más seguido. Por ejemplo. ¿Cómo puedo hacer yo eso? ¿Cómo puedo agregar más comandos a esta barra? Me tengo que ir aquí a este listado que veo en el triangulito que apunta hacia abajo. Yo puedo observar que hay ciertos comandos que tienen chequecito aquí. Esto significa que los que tienen chequecito son los que me aparecen aquí. Pero si yo quiero agregar más comandos, me voy a ir aquí a la opción que dice más comandos. Observe, más comandos. Y entonces me aparece este cuadro de diálogo. Se ubica automáticamente la opción en barra de herramientas de acceso rápido. Justamente, el nombre de la barra que yo estoy queriendo personalizar. Luego, voy a observar aquí a la mitad del cuadro de diálogo que tengo yo activo en este momento. Y yo puedo observar que aquí me aparece un listado de comandos de los más utilizados. ¿Cómo sé yo que estos son los más utilizados? Porque aquí arriba me lo dice. Comandos más utilizados, me dice aquí. Por favor, apaguemos micrófono. Escuchamos ruidos extraños por ahí. Hola, hola. Hay alguien que tiene ahí el micrófono encendido. Apaguemos micrófono, por favorcito. Vamos a ver si le ponemos silenciar aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Va, ya no hay ruidos. Decía entonces que estamos en la opción de comandos más utilizados. Por lo tanto, nos aparece acá el listado de comandos más utilizados. Pero, si yo los quisiera ver todos, tendría que dar un clic aquí y elegir la opción que dice todos los comandos. Observen. Entonces, este listado de abajo se nos hace mucho más grande, más largo, en el sentido que ahora sí nos está mostrando todos los comandos. Luego, me voy deslizando hacia abajo y yo digo que quiero un comando nuevo. Por ejemplo, yo quisiera agregar un comando que se llama color de relleno. Aquí lo tengo, mire. Color de relleno. Luego, le voy a clic a este comandito que está aquí que dice agregar y ya lo agregué al lado derecho, donde yo tengo todos los comandos ya visibles de mi barra de acceso rápido. Luego, simplemente le doy clic en aceptar y ya puedo ver que el nuevo comando está ahí disponible. Cuénteme, ¿cómo le fue? Ya, completado. Ya, completado. Se agrega. Excelente, muy bien. Si yo dijera en algún momento, no, yo ya no quiero este comando. La verdad que no lo utilizo mucho o no es el que yo quería. Bueno, simplemente le doy clic derecho a ese comandito. Luego, elijo la primera opción que dice eliminar de la barra de herramientas de acceso rápido. Miren. Ya no lo tengo ahí. Es más fácil eliminarlos que crearlos. Yo voy a eliminar este otro. Y ya tengo solo los comandos que yo quiero. ¿Estamos bien? Perfecto. Vamos entonces a la barra que está en la parte inferior. Esta barrita que contiene los nombres de archivo, inicio, insertar, disposición de página, fórmula, datos, etc. Esas se llaman fichas. Yo tengo entonces la ficha archivo, la ficha inicio, la ficha insertar, la ficha disposición de página, la ficha fórmula. ¿Por qué les hago énfasis yo en estos nombres? Porque acá en este curso del Excel básico es donde usted aprende a distinguir los nombres de las partes de la pantalla. Y además de eso, cuando yo le esté dando indicaciones, pues se asume que usted ya debería estar enterado, enterada, ¿verdad? De los nombres de las partes de la pantalla. Porque si yo, por ejemplo, digo, váyanse a la ficha fórmula y usted no sabe que es una ficha, pues lo más probable es que va a andar perdido, ¿verdad? Entonces, quedemos en esto, ¿verdad? Estas son las fichas inicio, ficha insertar, ficha disposición de página, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos bien? Sí, está bien. Ok. Todo bien. Lo que vemos debajo de la ficha se llama la cinta de opciones. Cinta de opciones se llama todo esto que está debajo, por ejemplo, la ficha inicio. Yo le voy a marcar con un cuadro, con un rectángulo largo, le voy a marcar cuál es la cinta de opciones de la ficha inicio. Aquí estoy dibujando yo, mire. No me sale muy bien, ¿verdad? A veces me sale un poco curvito por aquí. No puedo hacer líneas rectas con eso. El punto es que todo lo que está debajo de la ficha inicio se llama cinta de opciones. Igual pasa si yo me voy a la ficha insertar. Vengo yo y digo, la cinta de opciones de la ficha insertar es todo lo que se encuentra dentro de este cuadrito. Uy, me fui muy arriba por ahí. Es que el mouse me traiciona. Todo esto que vemos por aquí es la cinta de opciones de la ficha insertar. Y así igual, de igual manera, ¿verdad? En disposición de página, todo lo que vemos debajo de disposición de página es la cinta de opciones de la ficha de disposición de página. Así que, pues, no se sorprenda cuando yo le diga, por ejemplo, vamos a la cinta de opciones de la ficha insertar. Usted ya sabe a lo que me estoy refiriendo. Luego, dentro de cada cinta de opciones, vemos unos pequeños nombres por aquí. Portapapeles, por ejemplo, en la ficha inicio también está fuente, está alineación, está número, estilos. ¿Qué son esos? ¿Cómo se llaman? Esos se llaman grupos. Yo veo que portapapeles es un grupo, fuente es otro grupo, alineación es otro grupo, número es otro grupo. Y si usted nota también, cada uno de los grupos de cada ficha tiene una línea de división que apenas es perceptible y la cual nunca le hemos prestado atención en el sentido de decir, ¡Ah! Cada grupo inicia en un lugar y termina en otro lugar. Inicia, por ejemplo, aquí el grupo fuente en esta línea de acá y termina en esta línea de acá. El grupo alineación inicia en esta línea y termina en esta otra línea. Y así sucesivamente. Los demás grupos, ¿verdad? La de todas las fichas. Ahora. Se le llama grupo, menciona. Se le llaman grupo, sí. Ok. Ahora, fíjense bien, algunos grupos no tienen nombres. ¿Por qué unos tienen y otros no? Póngale ojo aquí a tablas, por ejemplo. Tiene tres comandos. Pero ilustraciones en un comando que no tiene nombre de grupo. Sin embargo, lo que yo puedo observar es que en ilustraciones solo hay un comando. Igual aquí en el comando de complemento, solo hay uno. En cambio, gráficos tiene un montón de comandos. Mira. Quizás la excepción pudiera ser ese comando de mapas en 3D del grupo paseo. Sin embargo, yo puedo ver ese efecto también en mi posición de página. Quiero ver. Aquí todos tienen grupos. No hay ninguno que no lo tenga. Igual en la ficha fórmula. Igual en datos. En revisar. Entonces, quiere decir que en la ficha inicio. Quiero ver. En la ficha insertar, perdón. Yo al menos, ¿verdad? No veo que el comando ilustraciones tenga un nombre de grupo. Porque solo hay un comando. Así que, pues, no esperemos que siempre, todas, todas, todas las líneas van a tener nombres de grupo. Aplica en algunos casos y en otros no. Pero la mayoría sí aplica. Porque casi siempre hay un nombre de grupo. Entonces, muy importante. Porque a partir de hoy, yo le voy a estar dando indicaciones. Y le voy a decir indicaciones como, por ejemplo. Vamos a la ficha inicio. Del grupo fuente. Elijamos el comando negrita, por ejemplo. Ah, usted ya va a saber, entonces, ubicarse. Y no va a tener que andar adivinando ahí que dónde está la ficha inicio. Que qué es eso de la ficha inicio. Y que nunca me habían hablado de nombre de grupo. Yo no sé qué es eso. Usted ya lo sabe a partir de este momento. Y luego, siempre dentro de la cinta de opciones, yo ya lo había mencionado. Y es que cada uno de estos ex botones tiene un nombre más adecuado, ¿verdad? ¿Cuál dijimos que era? ¿Jonathan? Los comandos, comandos, comandos. Los comandos, correcto. Cada uno de estos se llaman comandos. Entonces, yo le voy a decir a usted. Vamos al, perdón, a la ficha inicio. Grupo fuente. Comando negrita. Ah, usted ya se sabrá ubicar mucho más rápidamente de lo que lo haría normalmente, ¿verdad? Bien. Luego, debajo de cada cinta de opciones, tenemos dos partes. Una que está acá al lado izquierdo, que se llama el cuadro de nombres. ¿Qué es un cuadro de nombres? El cuadro de nombres nos indica cuatro cosas. Vamos a empezar por la primera solamente. El cuadro de nombres, como su nombre lo indica, nos indica, valga la redundancia, el nombre de la celda en que estamos posicionados en cierto momento. Yo ahorita estoy en la celda A1. ¿Y a qué me refiero con eso de celda? Una celda es la intersección entre una columna, letra de columna, por cierto, más un número de fila. Entonces, yo puedo observar aquí que, por ejemplo, la letra A de la columna A y el número 1 de la fila 1 forma la intersección de la celda A1. Vamos a hacer esto un poquito más grandecito. El Excel lo vamos a hacer más grandecito aquí con el zoom. Bueno, hoy sí ya lo podemos ver mejor. Miren. Tenemos la columna A hace intersección con la fila 1. Entonces, quiere decir que yo estoy en la celda A1. Cada uno de estos cuadritos que yo estoy marcando ahorita se llaman celdas. Pero solo una de las celdas es la celda activa. Ya viene otro concepto. Primero celda, la intersección entre una columna y una fila. Y luego celda activa, que vendría siendo la única celda donde yo puedo estar posicionado en cierto momento. Yo puedo estar aquí en la E3, puedo estar aquí en la B9, puedo estar por acá en la H12. Pero solo una celda puede estar activa. Ese nombre de celda, que por cierto, lo veo yo más destacado. Esa celda, ¿verdad? La veo más destacada con un recuadrito color verdecito. Y al mismo tiempo puedo ver yo en el cuadro de nombre, el nombre de la celda activa en este momento. Si yo me estoy intercambiando entre celdas, ahí también en el cuadro de nombre puedo ver el nombre de la celda en que yo estoy en este momento. ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Sí, todo bien. Todo bien. Sí, todo bien. Excelente. Bueno. Luego, puedo observar al lado derecho una barra bien larga que va desde... Esperen, vamos a quitar ahí las imágenes. Desde acá, desde esta posición hasta allá a la derecha, bien largo. Bien largo este cuadrito. Que por cierto, cuando yo ubico mi puntero del Maui sobre esa barra larga, observo que el propio Excel me está diciendo el nombre. Me dice que allí se llama barra de fórmula. Con eso nos vamos a quedar hasta este momento, ¿verdad? Que se va a llamar barra de fórmula. Más adelante, nosotros vamos a ir entendiendo el porqué de ese nombre. Por el momento, no. No voy a entrar en tema de fórmulas porque no es ese el objetivo de la sesión número 2. Bien. Luego, tengo los encabezados de columna. Los encabezados de columna están creados a partir de las letras del abecedario, comenzando por la letra A, luego la letra B, la C, la D, la E, etc. Nosotros a estas alturas podríamos ir pensando en decir, ah, entonces quiere decir que la última columna, como se basa en el abecedario o el alfabeto, pues me imagino yo que termina ya por la letra Z. Si yo me voy moviendo con la flechita derecha de mi teclado, al llegar a la letra Z, me voy dando cuenta que no termina en la columna Z. Entonces, bien, el Excel ya hace uso de combinación de letras de columna, es decir, comenzando por la combinación de la letra A, A, luego A, B, A, C, A, D, A, E y así sucesivamente hasta llegar a la letra o combinación de letras A, Z. ¿Y qué pasa cuando llegamos a la A, Z? Veamos. Híjole, decimos, ¿verdad? O sea, que el Excel tiene un montón de columnas. ¿Verdad que sí? Bien, ahí me voy avanzando un poquito más rápidamente hasta llegar a la B, Z. Aquí está. Y cuando llegamos a la B, Z, nos percatamos que sigue la cosa y comienza de nuevo una nueva combinación, comenzando con la combinación de la letra C más una letra y así hasta que, ¡y! Dios mío, lo que nos podríamos preguntar, ¿cuál será entonces la última columna? Eso lo podemos investigar mucho más rápidamente. Apáguenme micrófono, por favor, ahí estamos oyendo ruido de micrófono. Vamos a ver quién lo tiene encendido. Vaya, lo apagaron. Ok, a veces yo sé que no se nos van ahí los clics o los toques ahí de las teclas, ¿verdad? Por cierto, que cuando usted presiona la tecla barra espaciadora, se le activa o desactiva el micrófono. Observe. Bueno, es que estoy compartiendo, por eso no me está funcionando ahorita. Bueno, el punto es que hay que tener cuidado, ¿verdad? En lo que presionamos ahí en el teclado, que eso puede hacer que nos active el micrófono sin querer. Así que mucho cuidado. Ok, decía entonces que quisiera que nos moviéramos a la última columna para investigar cuál es la última columna. Esto es bien fácil, observe. En el teclado yo me voy a posicionar con la tecla control, voy a presionar la tecla control y también voy a presionar la tecla flecha derecha. Es decir, control, flecha derecha. Juntos. Yo ya me fui directamente a la última columna, que es la combinación de tres letras, que son la X, F, D. Ahí es donde de verdad el número de columnas ha terminado. Y que, por cierto, ese número de columnas vendría siendo la 16,384. Nosotros tenemos como número máximo de columnas 16,384. Si yo me quisiera regresar a la columna número uno, pues hago lo contrario de control, flecha derecha, que vendría siendo control, flecha izquierda. Y con eso ya estoy de regreso muy rápidamente a la columna A. Haga la prueba y me cuenta. Sí, se pasó a la primera columna. Así es. ¿Verdad que sí? ¿Ya ves? Confirmo. Perfecto. Y si yo le digo a usted ahorita, investigueme, ¿cuál es la última fila? ¿Qué haría usted? Cuente. Control y flechita para abajo. Correcto. Control, flechita para abajo. Vamos a ver. Mire cuántas filas tiene el Excel. Tiene un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis filas, señores. Y la pregunta es, ¿nos podríamos quejar de decir? Ay, no, me hacen falta filas. No dudo mucho que podamos decir eso, ¿verdad? Hasta nos van a sobrar con esa cantidad de filas. Pero es muy importante saber que hay dieciséis mil trescientas ochenta y cuatro columnas y diez, perdón, un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis filas. Ok, ahora yo le pido a usted, vámonos a la fila número uno. ¿Qué haría? Cuéntenme. Control, flechita arriba. Excelente. Control, flechita arriba. Vamos a ver. Y ya estamos de regreso. Qué interesante se ha puesto el Excel, ¿verdad? Estos tips nos ayudan a optimizar nuestro movimiento. Ahora, si yo quisiera irme a una celda más específica, por ejemplo, se me ocurre irme a la MP1227. Ah, aquí es donde viene la segunda función del cuadro de nombres, porque yo puedo escribir manualmente el nombre de la celda en el cuadro de nombre para irme directamente ahí. Vamos a ver, iba por MP1000, ¿cuánto les dije? Ya se me olvidó. 1227. Ay, Dios mío, ¿cómo es que se puede recordar? A mí se me olvidó bien rápido. Bueno, MP1227, presiono Enter. Y mire, automáticamente yo me puedo ir a esa celda con solo presionar la tecla Enter después de MP2227. Qué interesante, ¿verdad? Ya van dos funciones que le vamos viendo al cuadro de nombres. Simplemente ver el nombre de la celda o moverme entre celdas también. Es decir, que yo no tengo aquello de que tengo que ir con la flechita arriba, perdón, flechita izquierda, a moverme a una celda que yo necesite. Eso me llevaría demasiado tiempo, ¿verdad? Mira, esto de estarme moviendo para arriba, para abajo, izquierda, derecha. No, 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 eso no va conmigo. Mejor me voy al cuadro de nombres, escribo el nombre de la celda que yo necesito. Por ejemplo, quiero irme a la A1, solo escribo ese nombre por ahí y ya estoy de regreso ahí también en la primera celda que sería la A1. ¿Queda claro? Sí. ¿Correcto? Sí. Perfecto. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, eso es entonces con respecto al número de columnas, al número de filas y cómo moverme entre celdas también utilizando el cuadro de nombres. Ok, ahora vamos al siguiente punto. Yo les estoy mencionando ahorita lo que son las partes de la pantalla. Ya vamos conociendo varias. Lo que es la barra de título, la barra de herramientas de acceso rápido, las fichas, las cintas de opciones, los grupos, los comandos, el cuadro de nombre, la barra de fórmulas, las columnas y la fila. Bueno, hasta ahí hemos llegado. Vamos a mencionar unas cuantas más, ¿verdad? ¿Qué son? Quiero ver... Ah, algo que se me estaba escapando. En cada grupo, no en todos, pero sí en la mayoría, vemos un pequeño cuadrito en la esquina inferior derecha. Ese cuadrito se llama el iniciador de cuadro de diálogo. Por ejemplo, en el grupo fuente de la ficha de inicio, yo tengo el iniciador de cuadro de diálogo que se muestra en la esquina inferior derecha. Puedo darle un clic. Tal y como su nombre lo indica, es un iniciador de cuadro de diálogo. Porque lo que yo estoy viendo ahorita acá y que estoy moviendo se llama cuadro de diálogo. Entonces, este botoncito me sirve para iniciar el cuadro de diálogo respectivo de ese grupo. Lo mismo puedo hacer yo aquí en número. Por ejemplo, tengo el iniciador de cuadro de diálogo de número. Le doy un clic y automáticamente se me posiciona justamente en la pestaña de número. Pero igual puedo hacer con otras fichas, por ejemplo, insertar. Yo veo que aquí, por ejemplo, tengo... Solo tengo iniciador de cuadro de diálogo en gráficos, pero como no tengo ningún dato en este momento, no puedo decir que voy a iniciarlo. Porque si yo le doy un clic, me va a decir un error porque no hay datos numéricos ahí con los que el Excel pueda trabajar en este momento. Vamos a ver en disposición de página. Entonces, ¿tenemos iniciador de cuadro de diálogo? Sí. Aquí tengo un iniciador de cuadro de diálogo en el grupo Configurar Página, que es este que está aquí. Esto entonces se le llama iniciador de cuadro de diálogo. Y es muy importante saber el nombre de ese pequeñito botoncito, ¿verdad? Bueno. Vamos ahora a la parte inferior de la pantalla. Oye, me interesa mucho que usted conozca lo que se llama la barra de estado, que justamente se encuentra en la parte bien abajo de todo nuestro programa Microsoft Excel. Esta línea larga que vemos en la parte inferior, toda esta línea gris que usted ve por aquí, que me la tapa un poquito aquí el zoom, ¿verdad? Para la conferencia, esto se llama la barra de estado. ¿Y por qué se llama la barra de estado? Podría ser la pregunta que usted se puede hacer. Ah, es que me está mostrando el estado de cómo se encuentra el Excel en este momento. Yo veo que aquí me dice, por ejemplo, en la esquina inferior, derecha, perdón, izquierda, me dice que el estado del Excel ahorita es listo. Podríamos preguntarnos, ¿y qué quiere decir que diga listo? ¿Será que quiere que me tome un café listo? No. Que el Excel está listo para trabajar. Es decir, mientras nosotros no hacemos nada, así literalmente nada, significa el Excel está listo para trabajar. ¿Y cuándo va a cambiar ese estado? Es la pregunta. Cuando nosotros escribamos algo. A ver, voy a escribir algo. Ya no me dice listo. Observe qué me dice ahora. Dice introducir. En modo de introducir. Correcto, en modo de introducir. ¿Por qué? Porque yo estoy escribiendo algo en este momento. Y mientras yo no le diga al Excel que quiero introducir ese dato, es decir, presionando la tecla Enter, ah, entonces el Excel se va a mantener en introducir. Hagamos la prueba. Presionemos ahora la tecla Enter. ¿A qué estado vuelve el Excel? Listo, ingeniero. Al estado de listo de nuevo. Mientras yo no haga nada, el Excel siempre va a estar listo. Vamos a ver otro detalle, otro estado, digamos, de la barra de estado. Ahora, en vez de escribir algo, voy a modificar ese algo. ¿Cómo puedo hacer para modificar ese algo? Puedo hacerlo de dos maneras. Dando doble clic sobre la celda que tiene algo. Entonces yo veo que cuando le doy doble clic, me dice... Modificar. Modificar. Correcto, me dice modificar. ¿Por qué me dice modificar? Porque yo estoy modificando el contenido de esa celda. Es decir, ya hay algo allí. Y yo lo estoy queriendo cambiar. Modificar. Ah, por eso me dice modificar. Otra manera de entrar al modo de edición de modificar es... Presionando la tecla F2 en mi teclado. F2. Allá donde usted ve F1, F2, F3, F4, F5. Tengo que presionar la tecla F2 que hace lo mismo que dar doble clic sobre la celda que yo quiero modificar. Ya vimos tres modos de estado entonces. Listo. Introducir y modificar. Hay varios más. No crean que son esos tres. Hay varios más. Pero por el momento nos vamos a conformar con esos tres. Porque son los más comunes, ¿verdad? Pero hay más. Bien, ¿alguna duda? No, no por el momento. Todo excelente. No, ninguna. Ninguno. Qué bueno, qué bueno. Me encanta oír esos comentarios. Pero si usted tuviera alguna duda, pues me la hace saber, ¿verdad? Bien, al lado derecho, al lado derecho de la barra de estado podemos ver la barra de zoom. ¿Qué significa el zoom? No es que entramos al zoom, ¿verdad? Que es la plataforma de la conferencia. Esa es otra historia. No tiene absolutamente nada que ver. Este zoom me permite ya sea acercar la vista de mi área de trabajo o alejarla. Entonces, vemos que aparece por aquí el botoncito de menos y el botoncito de más. Y estos sí son botones, ¿verdad? Diferente a los ex botones de aquí. Estos no son botones. Estos son comandos. Pero estos sí. ¿Verdad? Entonces, con esto vamos alejando. Lo ponemos bien lejos que ya prácticamente no leemos nada. O, si tenemos problemas de la vista, pues ni modo. Tenemos que ir acercando las cosas de tal manera de verlas mejor. Esa es la barra del zoom. Si usted quiere un número más específico, pues puede darle un doble clic aquí donde aparece el porcentaje de visualización. Y vamos a ver que nos aparece este pequeño cuadrito de diálogo que nos ofrece ciertas opciones de ampliación ya predefinidas como son el 200%, el 100%, el 75%, el 50%, el 25%, etc. Si yo quisiera un número personalizado, por ejemplo, quisiera ponerle que 85%, bueno, escribo 85% nada más y luego le voy a aceptar. Y con eso ya cambiamos el zoom a un número exacto. Cuénteme. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. Todo bien. Excelente. Todo bien. Perfecto. Yo tengo una duda. Dígame. No sé, me quedé acá donde le vamos a cambiar el nombre. Al libro, donde hice el libro uno, no entendí muy bien cómo cambiarle el nombre, donde le pusimos mi primer ejercicio, parece. Vaya, si quiere me comparte su pantalla y yo le indico. No. Bueno, miren, a todo esto se me olvidó pasar listo. Bueno, ahí en el reporte de los minutos, ahí voy a ver quiénes estaban ya tempranito, ¿verdad? Y dependiendo de eso, así le voy a pasar la asistencia. Quiero ver. Sí, sí, ya está compartiendo. No. Fíjense que no, 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 no está compartiendo. Me dice que la administración y abritó la función de compartir las pantallas de los participantes. Tiene que elegir un poquito más abajo una de las muestras que le diga pantalla completa. No, no, no me aparece. No me aparece. ¿Cómo hacemos para saber dónde anda si yo no puedo ver su máquina? Ah, pero fue el primer ejercicio que hizo, en el que le cambia el nombre. Vaya. Tiene que hacerlo en la ficha archivo. Espéreme, le vamos a compartir, que no le estoy compartiendo ahorita. Es necesario que sepamos cómo compartir, oye. Vaya, decía que... Estando en el Excel, nos vamos a la ficha archivo, y después elegimos guardar o guardar como. Cualquiera de las dos, en el caso que sea primer vez que vamos a guardar el libro, y le vamos a cambiar el nombre. Si ya no es primer vez, entonces sí vamos a tener que elegir guardar como. Porque guardar simplemente actualiza los cambios que yo haya hecho. En cambio, guardar como me permite elegir la carpeta donde voy a guardar, y al mismo tiempo cambiarle el nombre aquí, donde dice nombre de archivo. ¿Ok? Ahora sí, ¿estamos bien? Sí, 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 sí. Vaya. Gracias. Vaya, miren, fíjense que se me olvidó pasarles lista, así que... Voy a tener que moverme al listado de asistencia. Espérenme, vamos a dejar de compartir. Y así de manera muy rápida, yo voy a ir mencionando sus nombres, usted solo dígame presente. Vale, deme un momentito. Hoy estamos martes 16, ¿verdad? A ver, Aleida. Ah, espérenme. Estoy en otro listado, espérenme, 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 espérenme. Ay, ay, ay. Las disculpas del caso. Alba Margarita. Presente. Andrea Michelle. Presente. Brian Vladimir. Brian Vladimir. Alcanzo a escuchar algo, pero no entiendo. Brian Vladimir. No está verdad. Ok, Diana Carolina. Diana Carolina. Tampoco. Emily Araceli. Presente. Evelyn Beatriz. Evelyn Beatriz. No está. Flor de María. De Los Ángeles. Pinera. Presente. Flor de María Ortiz. Presente. Gabriela Noemí. Presente. Heysel. Elizabeth. Presente. Jonathan Balmore. Presente. Presente. Ok. José Israel. Presente. Karina Elizabeth. Presente. Katherine Paola. Presente. Katherine Stephanie. Presente. Matilde Marlene. Presente. Nelly Rocibel. Presente. Rosa Evelyn. Rosa Evelyn. Parece que me está. Roxy Elvivenia. Elvivenia. Presente. Sonia del Carmen. Presente. Susana Carolina. Presente. Y Yesenia Guadalupe. Presente. Presente. Ok. Voy a repetir aquellos nombres que no me respondieron. Brian Vladimir. Diana Carolina. Evelyn Beatriz. Y Rosa Evelyn. Diana está presente, pero cuando quita el mute no se le escucha. Ah, vaya. Gracias que me avisa por ahí. Diana Carolina. Vamos a ver si es cierto. Diana Carolina. ¿Cuál es el apellido de Diana Carolina? Castillo. Castillo. Ah, sí. Ya la vimos, Diana. Parece que tiene problemas con su micrófono, ¿verdad? Bueno. Ya hicimos un pequeño paréntesis. Vamos a continuar. Ahí Diana les está agradeciendo a todos ahí, ¿verdad? Hay que corregir eso. Oye, Diana. Ya para mañana. Ojalá todo esté corregido. Ok. Vamos a la siguiente parte de la pantalla. Me había quedado yo por acá con unas barritas que se llaman barras de desplazamiento. ¿Cuáles son las barras de desplazamiento? Bueno. Las barras de desplazamiento. Espérenme que aquí se me fue esto. Espérenme, espérenme que no sé qué pasa con esto. Yo quisiera que se escondiera esta barrita del zoom automáticamente, pero no sé cómo se hace. Bueno. Las barras de desplazamiento son, por ejemplo, la barra de desplazamiento horizontal, que se encuentra acá en la parte inferior. Esa es la barra de desplazamiento horizontal. Que, pues, si no me puedo mover lo suficiente, yo puedo utilizar los botones. Voy a referirme con botones a justamente lo que yo veo aquí al lado derecho con este botoncito. Que me permite desplazarme hacia la derecha. Las veces que yo quiera entre columnas. Sin embargo, lo que yo noto es que la celda activa, ya hablé del término celda activa, se me quedó allá donde yo lo dejé. Ahí me quedó en la A1. Miren. Entonces, el efecto de la barra de desplazamiento es parcial porque yo me puedo mover. Pero la celda activa se queda allá en el olvido, ¿verdad? Igual si yo utilizo la barra de desplazamiento vertical. Esta que está aquí, miren. Vértical. Yo me puedo mover hacia arriba, hacia abajo. O puedo utilizar los botoncitos que la acompañan. Hacia abajo. Si yo me quiero mover más abajo todavía. O más arriba también de regreso, ¿verdad? Yo en lo personal es bien raro que utilice las barras de desplazamiento porque la libertad de movimiento no es muy efectiva. En cambio, si yo utilizo las teclas de flechita derecha, me voy desplazando hacia la derecha, pero voy moviendo la celda activa también. Igual si yo utilizo la flechita izquierda de mi teclado, me voy moviendo hacia la izquierda con todo y la celda activa. Igual si yo me voy hacia abajo con la flechita hacia abajo de mi teclado, yo me estoy moviendo también hacia abajo y me acompaña la celda activa. Lo mismo me pasa si yo presiono la flecha arriba, que estoy moviendo la celda activa también hacia arriba. ¿Estamos bien? Sí, todo bien. Todo bien. Perfecto. Ok. Bueno, vamos a hablar ahora de la selección de celda. Yo puedo seleccionar celda contigua. Por ejemplo, si yo quisiera sombrear desde la A1 hasta la H10 con mi puntero del mouse y cuando veo una crucita blanca, gruesa, es que yo puedo sombrear celda. Vamos a ver. Voy a iniciar en la A1. Presiono el botón izquierdo del mouse y voy bajando hasta llegar a la fila 10. Luego me desplazo aquí a la derecha y me voy moviendo entre columnas hasta llegar a la H10. Suelto el botón izquierdo del mouse y ya tengo yo lo que se llama, un nuevo concepto que se llama rango de celdas. ¿Qué es un rango de celdas? Un rango de celdas viene siendo un conjunto de celdas seleccionadas. Yo puedo ir sombreando los rangos que yo quiera. Por ejemplo, quiero sombrear rango desde la B3 hasta la D13. Hago esto y así puedo hacerlo para cualquier rango de celdas que yo quiera. Es más, puedo sombrear de izquierda a derecha, puedo sombrear de derecha a izquierda, de abajo para arriba. O sea, la libertad yo la tengo para todo. Pero note lo siguiente. Póngale ojo al cuadro de nombres mientras yo estoy sombreando, nada más. Si yo no suelto mientras sombreo, ¿qué me dice el cuadro de nombres? Me dice que yo tengo 9f por 3c. ¿Qué significa eso? Que yo estoy sombreando 9 filas por 3 columnas. Ya vamos al tercer dato que podemos ver en el cuadro de nombres. Y yo le aseguro y me quito el nombre si usted quiere. Yo le aseguro que usted nunca había notado esto en el Excel. Por más que ya lo haya utilizado durante muchos años, ¿verdad que nunca le había puesto ojo a esto? ¿Bien? Perdón la pregunta. Esa función que anotaba aquí arribita, ¿cómo se llama? ¿El cuadro de nombres? Sí, en el cuadro de nombres. Cuando usted está seleccionando, sombreando, ¿cómo se llama esa función? Cuando ya aparece lo que usted nos mostró antes. El cierto rango que usted selecciona de celdas. ¿Cómo se llama? Cuando yo selecciono así, me aparece el número de filas y columnas que yo tengo seleccionadas. Correcto. ¿Tiene algún nombre técnico o solamente son filas y columnas seleccionadas? Correcto. Solo el número de filas y columnas seleccionadas. No tiene un nombre técnico. Ok. Pero mire qué interesante saber que si yo voy sombreando, el Excel me va mostrando el número de filas que yo estoy sombreando, más el número de columnas. Mire qué interesante. ¿Verdad que nunca nos habíamos fijado en eso? Nunca. No. Ya me imaginaba yo. Bueno, ya vamos con un tercer dato en el cuadro de nombres. Ok. Entonces, ya hablamos del concepto, ¿verdad? De rango de celdas. Ahora, ¿cuál es el otro dato? Que yo puedo, por ejemplo, decir que al cuadro de nombres, yo le puedo asignar nombres a los rangos de celdas. Bueno, imagínense que yo tengo este rangito por aquí. Y digo yo que le voy a asignar un nombre. Me ubico aquí en el cuadro de nombres. Borro eso que dice ahí. Y le digo al Excel que le voy a asignar a ese rango un nombre. Por ejemplo, se va a llamar Pablo. Yo presiono Enter. Ya le puse el nombre a ese rango. Si yo me muevo a una celda fuera de ese rango de celda, pero por algún motivo llega un momento en que yo quisiera sombrear ese rango de nuevo, yo simplemente me voy al listado que veo por aquí y elijo Pablo. Y mire qué interesante. Cuarta acción del cuadro de nombres. Que allí, en el cuadro de nombres, yo puedo bautizar o ponerle un nombre a un rango de celda. De tal manera que si yo voy a utilizar ese rango una y otra vez, en vez de tener que ir a marcarlo manualmente, yo puedo sencillamente darle un clic acá en el cuadro de nombres, al nombre del rango que yo le asigne el nombre. Cuénteme, ¿cómo le fue? Muy bien. Muy bien. Excelente. Oh, bien. Excelente. Voy a repetir nuevamente cómo le puso el nombre. Vaya. Voy a sombrear otro rango. Cualquier rango. Puede ser cualquier cosa. O sea, yo voy a sombrear desde la B2, por ejemplo, hasta la D7. Y digo que ese rango se va a llamar. Me voy aquí al cuadro de nombres. Le voy a poner de nombre, Julio. Escribo el nombre. Presiono Enter. Ya tengo dos nombres de rangos. Los puedo ver en la lista por aquí. Si yo me muevo fuera de esos rangos, me voy a la lista de rangos, nombres de rangos, perdón. Y aquí los tengo ya hasta en orden alfabético. Observen. Yo quiero elegir el rango que sea más Julio, por ejemplo. Y ya está. Ya no lo tengo que marcar. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bye. Bueno. Vamos a hablar ahora de... Vamos a ver si se me escapa algo. Déjenme chequear. Aquí tengo yo el manual en físico. Sí. Ya hablamos de la barra de estado. De la barra de desplazamiento. De la selección de rangos. De asignarle nombre a los rangos. De la ficha archivo. Iniciador de cuadro de diálogo. Ya les hablé de qué son celdas. Ya les hablé de qué son columnas. Filas. Filas. Fichas. Grupos. Comandos. Pues miren. Prácticamente en esta clase hemos cubierto muchas cosas. Pero en estos pocos minutos que nos faltan, que serían cuatro minutos, nos va a ser... Falta tiempo para poder estudiar el siguiente tema. Perdón. Que son los nombres de los punteros. Es bien importante que conozcamos los punteros del Excel. Porque los punteros son los que nos indican una futura acción que nosotros podamos realizar. Cuando digo punteros, solamente me estoy refiriendo a esa flechita que normalmente nosotros cuando navegamos, ¿verdad? En un sitio web la vemos como flechita o la vemos como una manita para cuando nosotros queremos, por ejemplo, seleccionar un vínculo, ¿verdad? Cuando ponemos el puntero sobre un vínculo, lo vemos como una manita. Pero en el Excel hay muchos más punteros. Eso es lo que, por cierto, vamos a comenzar a ver a partir del día de mañana. Vamos a ver el puntero de una flechita, de cuatro flechitas delgadas, de una cruz negra, de una flecha que apunta hacia abajo, otra flechita que apunta hacia la derecha. Y así sucesivamente tenemos más punteros que nos ayudan a ubicarnos con el Excel, ¿verdad? Pero, como les decía, en este momento que apenas y faltan unos menos de dos minutos, pues va a ser casi que imposible poder ver este tema. Así que eso lo vamos a dejar para el día de mañana. Bueno, ¿qué tal la clase? Cuénteme, ¿cómo le fue? Perfecto. Súper bien. Súper bien. Súper bien. Interesante. Y eso que apenas estamos comenzando, ¿verdad, Emily? Apenas ya estamos iniciando. Y una pregunta, ¿todos tienen el Excel instalado en su maquinita? Así es, ingeniero. Sí. Sí. Vaya, ok. Sí, porque es bien importante, ¿verdad? Que tengamos el Excel instalado porque solo teniendo el Excel instalado, como nosotros de verdad vamos a poder hacer los ejercicios, ¿verdad? Y el Excel es puro ejercicio, es pura práctica. Nelly, ¿tiene encendido el micrófono? Gracias. Les decía que, pues, si solo estamos de oyente, ¿verdad? Muy, muy difícilmente vamos a poder aprender todo lo que vamos a estar practicando. Es que el Excel es como cuando decimos, quiero aprender a manejar. ¿Qué se necesita para aprender a manejar? Cuéntenme. Un carro. Un carro. Un carro. Pues sí. Un carro y práctica. Práctica. Y práctica, ¿verdad? Si nosotros decimos, no, yo voy a aprender a manejar solo viendo. O solo de oyente. Ay, Dios. Eso va a ser imposible. Nunca vamos a aprender. Igual es el Excel, ¿verdad? Así es el Excel. Pura práctica, señores. Así que no tengamos ahí ninguna pena, ni ningún problema, ¿verdad? De tratar de hacer los ejercicios en el Excel, porque eso es lo que se requiere. Mucha práctica. Bueno, señores. Ya terminamos. Señoras y señores. Damas y caballeros. Ladies and gentlemen. Nos veríamos el día de mañana. Pasen buenas noches. Descanse. Oye. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.